O logras ser feliz con poco, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Son las 8 de la mañana, es normal que lleve prisa, pero mi prisa sí es sospechosa. La prisa de ustedes no es sospechosa. Pues esa es la diferencia, es eso lo que me molesta. Mi país hipóquita que nos ha tenido a nosotros los negros haciendo una enorme contribución a la construcción de la nación, nos respeta nuestra humanidad. ¡Aquí es el pueblo! ¡Aquí es el pueblo! ¡Aquí es el pueblo! Esto lo pensamos mucho, pasamos 10 años de soledad en la carabozca, y tuvimos mucho tiempo para pensar. Tuvimos 7 años sin leer un libro, y descubrimos... Ellos no representan el peligro para los ciudadanos, y esto es exactamente a los dos negros que vienen pasando para requisarles, que los detienen, y asumen una discusión profera ante nuestra persona. Pero es un país donde somos iguales, donde los negros y los blancos son iguales a la derecha. La violencia es una enfermedad, es un cáncer que impare lentamente nuestro territorio. Y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Voy a trabajar en un activo preferente, porque ellos no lo requisan, porque ni son blancos... Para otros países del mundo, que luchan también, en otros continentes, contra toda la forma de opresión de los sistemas impulsos. Todos contra la reacción, todos contra el partido, junto a los, junto a los frentes, abajo los elementos, junto a los millonarios. La causa es la sociedad, la que da origen a los asesinos, a los drogadictos, a los políticos corruptos, a los padres de familia, que solo saben delegar la responsabilidad de buscar a sus hijos. Inventamos una montaña de consumo superfluo, que hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Pueblo de España, los pies, mujeres, defender la vida de vuestros hijos, defender la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables, antes que consentir que triunfen a tus pepas, que representan un pasado superior, un pasado de piranía. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar, para tener esa plata, 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 para tener esa plata. Dispuestos a luchar, hasta votar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, mas estamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.